Perfecto, trinomio de la forma AX al cuadrado más BX más C Bueno, cuando tenemos un trinomio de esta forma se vuelve un poquito complicado porque si nos damos cuenta aquí y agregamos A, en A puede ser cualquier número y la X al cuadrado, en B puede ser cualquier número y la X y en la C puede ser cualquier número. Tenemos el siguiente ejemplo Tengo 6X al cuadrado menos 7X menos 3 Este procedimiento va a ser un poquito largo entonces voy a necesitar de borrar 6X al cuadrado menos 7X menos 3 Mi coeficiente de este término, si nos damos cuenta, el primer coeficiente es 6 Lo voy a multiplicar con todo este trinomio Voy a multiplicar Entonces 6X al cuadrado se convierte en 36X 36X al cuadrado menos 6, acá solo lo dejo representado, no lo voy a resolver 6, aquí como hicimos de por qué 36, porque multiplicamos 6 por 6X al cuadrado y mi respuesta es 36X al cuadrado En el segundo término no lo voy a resolver, solo lo dejo expresado En el tercer término sí resuelvo y digo que 6 por 3 es 18 Ya está eso Ahora, ¿qué hacemos? Abrimos paréntesis, dos paréntesis Sacamos la raíz cuadrada del primer término En este caso, ¿cuál es la raíz cuadrada? Es 6X 6X acá también Copio el signo, que en este caso es menos Y habíamos mencionado que multiplicamos menos por menos y acá es más Si nos damos cuenta, el signo no quedó igual, entonces por eso es de que se le tiene que quedar también ¿Qué? Para el primer paréntesis copio el primer signo Ahí está Para el segundo paréntesis voy a multiplicar el signo del segundo término con el signo del tercer término Entonces me quedó de esa manera Voy a buscar dos números que multiplicados me den 18 y que restados me den 7 ¿Cuáles serán esos dos números? Empiezo a buscar, yo digo, 2 por 9 O 9 por 2 9 por 2 es 18 Y menos 9 más 2 es 7 Si nos damos cuenta, sí me quedó 7 negativos por el signo de acá también Que el 9 es número mayor, es el que manda Entonces, ahí está ¿Será que esa es mi respuesta? No ¿Cómo multiplicamos todo ese término por 6? Ahora vamos a dividirlo por 6 Esto lo dividimos por 6 Todo esto lo dividimos por 6 Pero si nos damos cuenta como que no mucho se puede ¿Por qué? 6 dividido 6 me va a dar 1 Pero 9 dividido 6 no se puede Entonces el 6 lo voy a descomponer Y quedaría 3 por 2 Entonces, este término de acá lo voy a dividir en 3 Y el de acá lo divido dentro de 2 Entonces quedaría 6 dividido 3 quedaría 2x 2x Menos 9 dividido 3 es igual a 3 Voy con este otro término 6 dividido 2 me quedaría 3x Copio el signo Y 2 dividido 2 es igual a 1 Entonces mi respuesta es Es un poquito complicado Pero es cuestión de que Se sepa lo que yo le acabo de mencionar Que cuando tengo un trinomio de esta forma Si nos damos cuenta La x ya tiene otro Ya tiene coeficiente Mientras que el caso anterior no tenía Entonces tiene el coeficiente ¿Qué hago? Multiplicar todo este término por el primer coeficiente Que en este caso es 6 Si aquí hubiese 5 Todo lo voy a multiplicar por 5 Pero en este caso es 6 Lo multiplique todo por 6 6 por 6x al cuadrado es 36x al cuadrado Menos aquí vuelvo a repetir No lo voy a resolver Porque en este caso 6 por 7 Me da una cantidad de 6 por 6, 36 42 Pero no lo voy a representar Sino que solo lo dejo así Y 6 por 3 es igual a 18 Entonces empiezo a trabajar Abro paréntesis Y digo la raíz cuadrada del primer término es 6x Lo copio en ambos paréntesis Mi signo copio el signo Mientras que este otro signo Es la multiplicación de ellos dos De esos dos signos Y es más Busco dos números Que multiplicados me den 18 Y que restados me den 7 Acá el 6 no lo estoy tocando para nada Entonces 2 por 9 es 18 Y menos 9 más 12 es 7 Entonces la respuesta 1 terminada Como multiplique el término por 6 Ahora lo voy a dividir Dentro de 6 Entonces ya vimos que por ejemplo 9 dividido en 6 no se puede Entonces descompongo El número 6 y me quedaría 3 por 2 Este primer paréntesis Lo voy a dividir dentro de 3 Y este segundo paréntesis Dentro de 2 Y me quedó 6 dividido 3 es 2x 9 dividido 3 es 3 6 dividido 2 es 3x Y 2 dividido 2 es igual a 1 Entonces esa es la respuesta Y si tiene algunas inquietudes También vaya a YouTube A buscar otros videos de reforzamiento Escribiendo el tema de casos de factorización Y ahí le van a aparecer un sinfín de videos ¡Gracias! ¡Gracias!